Cada vez más europeos quieren ser alemanes, sobre todo los de países golpeados duramente por la crisis. Un ejemplo claro, los griegos, el número de griegos que obtuvo la nacionalidad alemana aumentó un 82% en 2012 en comparación con el año anterior. En general, el número de naturalizaciones de personas de un país de la UE aumentó en un 19%.